Los fuertes combates dejan hasta ahora dos militares muertos y siete heridos. El alcalde de Toribío, Cauca, Carlos Alberto Vanguero, dijo que el de las últimas horas ha sido el más fuerte ataque en lo que va corrido del año. Con granadas se escucharon más de 100 explosiones en un lapso de hora y media, cruce de disparos muy nutridos. Mientras esto ocurría en el sitio conocido como La Palma, a 40 minutos del casco urbano de Toribío, los guerrilleros atacaban otras dos bases militares. Simultáneamente atacaron la base que está en la parte alta de la mina, que también es muy cerca al centro poblado, y la base ubicada en las torres de Movistar y Concel, que esa base es permanente. El cabildo indígena de Toribío denunció que la población civil fue la más afectada. Encontramos casas afectadas, familias asustadas por el incidente, y encontramos también animales heridos. Encontramos un caballo herido y también parte de los cultivos afectados por los artefactos que caen y explotan. Unidades del ejército y la policía mantienen una fuerte presencia en la zona rural y urbana de Toribío para evitar la acción de los insurgentes.